¿Cómo diseñas todos los puzles de un juego? ¿Cómo sabes si son diferentes, si son variados y si son justos? Existe una metodología muy sencilla que te facilitará el trabajo de diseñar todos los puzles de tu juego y te permitirá controlar la dificultad de cada uno. Lo más fácil de todo es que solo tienes que diseñar el mismo puzle una y otra vez. La metodología de la que quiero hablar hoy fue creada por Ron Gilbert. Ron Gilbert es un diseñador y programador de videojuegos principalmente conocido por sus aventuras gráficas de Main Adventure, las dos primeras entregas de Monkey Island y más recientemente Thimbleweed Bar. Durante su tiempo en LucasArts, Roni dio el concepto de Puzzles Dependency Charts, una lista de pasos y puzles que el jugador debe resolver para completar una aventura. Resolver un puzle requiere que el jugador cumpla todos los requisitos previos, con lo cual se desbloquean nuevos requisitos para resolver puzles futuros. Puedes encontrar más detalles sobre esta metodología en el blog de Ron Gilbert. El link estará en la descripción de este video. Hablemos un poco sobre cómo se diseñan los puzles y sobre qué cosas deberías tener en cuenta a la hora de hacerlo. Un buen consejo a la hora de diseñar puzles es el de pensar en reversa. Esto se refiere a pensar primero cuál es el problema antes de pensar en cuál es la solución. Un ejemplo sería el de diseñar un edificio en llamas. Una vez que tengas el problema, puedes comenzar a pensar en cuál sería la solución, incluso puedes decidir diferentes soluciones. Por ejemplo, puedes hacer que el jugador apague el incendio con una manguera de bomberos o puedes hacer que el jugador haga colapsar el piso de arriba en el edificio. Esto aplica también en el momento en el que el jugador está jugando. Sería ideal mostrarle primero el edificio en llamas antes de mostrarle nada más. Si por el contrario al jugador primero le das, digamos, una llave roja y luego le muestras una puerta roja, pues el jugador va a hacer la conexión inmediatamente y el puzle va a ser casi inexistente. Aunque pueden parecer muy diferentes entre sí, todos los puzles se pueden visualizar como si fueran llaves y cerraduras. Supongamos que tienes una plataforma a la que debes llegar, pero el salto normal no te deja llegar ahí. Luego vas jugando al juego y eventualmente encuentras unas botas que te permiten hacer un doble salto. En este caso, la altura de la plataforma sería la cerradura y las botas, el doble salto, sería la llave. El truco de diseñar un buen puzle está en esconder de forma efectiva el hecho de que todos son cerraduras y llaves. Después de todo, el jugador se cansaría mucho de estar buscando una treintava llave para abrir una treintava puerta. Puedes controlar la dificultad del puzle al partir la llave en múltiples llaves. Los puzles más sencillos solamente requieren de una llave. Solo necesitas pasta dental para cepillarte los dientes, o mover las manecillas de un reloj para abrir un compartimiento secreto, o tomar unas pastillas para eliminar el dolor de cabeza. Un puzle más complejo podría ser el de un ritual. El jugador necesitaría estar en la noche, organizar todos los ingredientes y decir las palabras correctas para hacer el ritual. Esto le da el factor de puzles en paralelo y le da más opciones al jugador para que encuentre todas las llaves en el orden que ellos deseen. Después de todo, para el jugador podría ser más interesante hacer una misión que termine por enseñarle las palabras del ritual a tener que ir por todo el mundo recogiendo diferentes plantas para hacer el ritual. Hay que tener cuidado porque estos puzles con diferentes llaves incrementan la dificultad del juego, y pueden incrementarlas hasta el punto de que sea muy obtuso sobre qué es lo que estoy haciendo acá, o incluso muy frustrante para el jugador si son demasiadas las llaves. Volviendo al tema de puzles dependency charts, no necesitas entonces diseñar todos los puzles de tu juego como uno por uno, sino que lo que puedes hacer es crear un diagrama con todos los puzles que tú quieras y dejarlos en blanco. Esto te va a permitir diseñar todas las secciones de tu juego como el intro, el medio y el final, y definir qué dificultad van a tener al partir de las, como los requisitos o las múltiples llaves en múltiples llaves, o tener llaves sencillas o tener diferentes puzles en paralelo. Puedes dibujar tus diagramas a mano o utilizar uno de los múltiples software que hay para ello. Para propósitos de este video estaremos utilizando diagrams.net. Lo que me gustó de esta herramienta es que puedes crear diagramas y tener que registrarte, y los puedes descargar a tu computador. Comenzamos añadiendo dos rectángulos, uno sobre el otro. Luego de esto podemos arrastrar las flechas del rectángulo y asignar la dependencia. Si queremos aumentar la dificultad de este puzle, podemos agregar otro requisito de este puzle. Recuerda que este requisito no tiene que ser un objeto literal en el juego, sino que también puede ser una habilidad, como el doble salto o la telekinesis. Continuamos con el proceso hasta que estemos satisfechos con nuestro juego. Puedes dividir el diagrama en varias secciones independientes, es decir, secciones que afecten en lo más mínimo otras secciones en el juego. Esto te permitirá hacer ajustes en el futuro sin comprometer el resto del juego. Al inicio del juego deja un camino bastante abierto para que el jugador pueda conocer su ambiente y pueda interactuar con diferentes objetos. Luego de resolver un par de puzles en paralelo, he reducido el número de opciones a un solo camino para que el jugador se enfoque en la historia y también para darle una oportunidad a que el juego presente su conflicto principal. Una vez que tengas todas las secciones listas, ahora sí es el punto en el que puedes comenzar a cambiar cada uno y convertirlo en un puzle real. Y recuerda hacerlo en reversa, ya que esto te va a decir como, bueno, cuál es el final del juego y qué necesito para llegar a ese final. Esta también es una buena oportunidad para ver qué puzles son redundantes o qué objetos puedes utilizar más de una vez. En este caso, he tratado de darle un segundo uso al encendedor y a la palanca que el jugador encontraría en el intro. Una buena estrategia para entender cómo funcionan los puzles o para ir aprendiendo a hacer puzles más interesantes es el de observar otros juegos y tratar las telas gráficas de dependencias de esos juegos o buscarlas si ya existen en línea y estudiarlas. Realmente recomiendo que le des una prueba a esta metodología. Incluso si ya eres bueno ideando puzles y mecánicas, esto te hará una nueva perspectiva en tu proyecto. Antes de irte, aquí te dejo un video sobre el desarrollo de videojuegos que te va a interesar. Acá arriba hay uno sobre por qué no deberías mirar tutoriales en línea y acá abajo hay uno sobre qué son los cuaternios y cómo solucionan problemas con los ángulos Heuler. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, por favor deja like y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.